Tiene la palabra el diputado Hernán Pérez Araujo. Sí, buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Una aclaración en principio, si la diputada Vallejos vuelve a conectarse, no hay problema en cederle una interrupción para que continúe ella en el uso de la palabra. Me parece justo, me parece lógico y me parece necesario. Atento que era una de las informantes de nuestro bloque. Hoy, señor presidente, estamos atravesando una jornada histórica para la historia de nuestro país. En lo que tiene que ver con el desendeudamiento. Una historia de desendeudamiento que otra vez, una vez más, con el correr de los años, vemos un gobierno peronista tiene que afrontar, poniéndose los pantalones largos, poniéndose a la altura de la historia, a la altura de las circunstancias, y empezar a desandar un camino que será beneficioso para el pueblo argentino, para todos los argentinos y para todas las argentinas de bien. Tenemos que entender que este acuerdo que ha anunciado hoy el Poder Ejecutivo Nacional, y felicito en nombre de todos mis compañeros y compañeras de bloque, al señor presidente de la Nación, al compañero Alberto Fernández, y al compañero ministro de Economía, Martín Guzmán, por esta tarea tan encomiable que han llevado adelante, para, insisto, dar inicio. Nos tenemos que parar en este punto y mirar hacia un horizonte que empieza a abrirse para la historia de nuestro país. Dar inicio nuevamente, una vez más, al camino del desendeudamiento. Un desendeudamiento que no podríamos terminar de poner en práctica si no tratamos hoy esta ley que viene por parte del Poder Ejecutivo Nacional a tener el mismo tratamiento para los bonistas acreedores del Estado argentino en dólares bajo legislación nacional. Esta reestructuración de estos títulos públicos, que ahora pasarán a ser títulos elegibles, es fundamental, como recién lo decía el compañero Heller, para darle tiempo, para darle aire, pero además para darle fondos al Estado argentino en medio de una pandemia. Verdaderamente, estar dando inicio a una solución de la deuda, estar poniéndole un punto y aparte al Estado de endeudamiento en el que tomamos el Gobierno, en medio de una pandemia mundial, en medio de la crisis económica más feroz de la que tenemos memoria, es toda una proeza, y permítanme el adjetivo. Verdaderamente, fuimos acusados de no tener plan, de no saber hacia dónde íbamos, y aquí estamos, plantados, como debe ser, buscando la independencia económica, buscando la soberanía política, y de esta manera, claro está, señor Presidente, vamos a tener la justicia social. Es un día muy positivo para la historia argentina, muy positivo. En este caso, también vale decirlo, como pampeano que soy, representante del pueblo de mi provincia, que nos está ocupando un punto clave, que es el tratamiento de los acreedores nacionales. Y lo que nos preocupa por ahí es alguna parte de la deuda que es la que no estamos tratando. Y esto tengo que decirlo. En el momento del dictado del decreto 346 de 2020, por el cual se reperfilaron precisamente estos títulos que estamos tratando, hubo alguna deuda que no fue objeto de reperfilamiento. Nosotros entendimos, en aquel momento debió haber sido contemplada. Estoy hablando de las letras de tesorería emitidas en virtud de la resolución 5719, una resolución conjunta de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, que está destinada a que la provincia de Mendoza solvente y financie la construcción de una obra que está cuestionada por otras cuatro provincias argentinas en las condiciones actuales. Quiero ser muy breve nada más en esto, hacer mención a ello. Seguramente debiéramos en el futuro tratar esa emisión en particular y ver cuál es el verdadero objeto que hoy la provincia de Mendoza le dará ese dinero y, en todo caso, tener que rever aquel convenio que fue aprobado por el decreto 519 del 19 y también esta resolución conjunta. Con el resto de la deuda, también vale decirlo, haciendo mías las palabras del compañero de la provincia de San Luis, seguramente tenemos que celebrar que el Estado Nacional empiece también a hablar del pago de la deuda que ha contraído con provincias en los años anteriores, en los gobiernos anteriores, incluso algunas determinadas por sentencias judiciales firmes. Como lo decía el compañero Puntano, las provincias de San Luis, en nuestro caso la provincia de La Pampa, también la provincia de Santa Fe, han perdido mucho dinero por la inflación padecida durante los últimos cuatro años y han perdido mucho dinero por la devaluación también padecida. Seguramente en la provincia de La Pampa aquella deuda era de 4.200 millones de pesos. Hoy estamos hablando de un monto que todavía no hemos determinado, pero que el Estado Nacional se va a sentar a determinar junto con las autoridades provinciales. Esa deuda, la que tiene el Estado Nacional con las provincias argentinas, también seguramente deberá formar parte de este camino que empezamos a desandar del endeudamiento. Por eso es, señor Presidente, que se celebra la solidaridad que todos los diputados y diputadas hoy estamos teniendo con todo el pueblo argentino al haber aprobado recién, recientemente, la ampliación de presupuesto y ahora seguramente esperamos el visto bueno y el acompañamiento para esta reestructuración de deuda. Solidaridad que también recién fue puesta de manifiesto el tratamiento un tanto intempestivo de este fondo creado para la provincia de Buenos Aires que recién se sancionó o se votó de manera afirmativa. En aras de esa solidaridad... En este camino de desendeudamiento, en este camino de Nueva Argentina, de solidaridad, de un gobierno nacional que nos ha tendido la mano a todas las provincias del interior, a todos los habitantes de la tierra adentro, seguramente también tendremos que analizar algún sistema de compensación para otras provincias que estamos padeciendo la misma pandemia, que estamos padeciendo la misma crisis y que no estamos endeudadas, sobre todo. Así que, señor presidente, agradeciendo el uso de la palabra y adelantando el voto afirmativo a este, insisto, puntapié inicial de un camino que deberá ser recorrido entre todos y entre todas. Se nos abre un horizonte al que debemos mirar y una reflexión. Este horizonte hacia adelante que pareciera invitarnos a caminar juntos en este camino del desendeudamiento debiera también permitirnos en este momento dar un giro de 180 grados y mirar hacia atrás. Ese horizonte que está atrás en el pasado debiéramos no recorrerlo. Ese horizonte... Ahí termino, señor presidente. Ese horizonte que tenemos atrás dando una vuelta de 180 grados, un horizonte al que le pudimos dar un giro el 10 de diciembre de 2019, es a donde no tenemos que volver. Sobre todo cuando hablamos de desendeudamiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.